ok señores en este vídeo vamos a realizar la apertura de este cilindro cas cas que es parte de la primera cajita feliz que me dio abridor vamos a ubicar el tensor para la apertura la hud de sudor vamos a seguir probando la que tiene la curva normal y vamos a empezar 1 2 2 3 y 1 2 y abierto el no gira retrocedemos un poquito para atrás empujamos la leva con la ganzúa y listo ya realiza la apertura espero les haya gustado la apertura y no olviden promover el lockpicking deportivo y y y